Comunidad, los saludos a su compadre John. Así es, Juan Ganchos les da la bienvenida a John Churrica en su canal de Fighting. Hoy este es uno y es el primero, el primer vídeo especial patrocinado por Tech at the Guy. Gracias por invitarme esos cafecitos comunidad, estoy muy agradecido. Este es el primer vídeo que hago con este nivel de compromiso y con este nivel de cercanía para ustedes. Es un vídeo, como bien lo acabo de decir, patrocinado por Tech at the Guy. Hermano, muchas gracias, muchas gracias de todo corazón. Y también quiero decirles que Tech at the Guy ha elegido hacer un vídeo profundizando y entrando de lleno a lo que es el juego Group on Fight o también conocido como Power Instinct 3, que realmente es la cuarta entrega de la saga. Hay tres anteriores, el 1, el 2 y otro que es de también tipo tag team, que probablemente sea entre antes de este y el Group on Fight. Juegos complicados donde probablemente esta franquicia pues le perdimos la huella por algunas circunstancias que te voy a contar en este vídeo. De todo corazón espero tanto a ti como como directamente Tech at the Guy como a toda la comunidad les agrada este vídeo, les agrada estos contenidos porque así como él ustedes también pueden elegir ya sea la temática del Hablemos de o algún dibujo que quieran que les haga o también algún algún abordar un tema en específico sobre un videojuego como hoy en día será Group on Fight. Y esto lo pueden hacer apoyándome ya sea disparándome esos cafecitos ahí en el coffee o también uniéndose a mi patron. Chequen ahí los niveles, el que puedan, lo que puedan ustedes hacer siempre es bienvenido comunidad. Así como likear, compartir, suscribirse, unirse al Discord y también seguirme en la plataforma morada y todo es en el número de cosas comunidad. Así que sin más preámbulos a lo que venimos vamos a adentrarnos a profundizar en lo que es en lo que fue Group on Fight entre otras curiosidades así que Ahora, encuentre un nuevo rival. ¡Sorriuken! ¡Sí, eso hace sentido! ¡El club no es increíble! ¡Eso es divertido! ¡El club no es increíble! ¡Eso es increíble! Empezar este tema debe ser por el principio y vamos a abordarlo de pincitas. Primeramente tenemos que viajar a 1997, el momento en el que se lanza Group on Fight. Como curiosidad, 1997 es una buena, un buen año para los juegos de peleas porque tendrán en cuenta que estaba KOF 97, estaba Fatal Fury Real Boat Special, estaba el primer Last Blade, estaba como también entre juegos de 3D Soul Edge y también particularmente por el lado de Street Fighter de Capcom estaba Street Fighter 3 la nueva generación que salió unos meses antes de Group on Fight. Group on Fight también maneja la mecánica del parry, curiosamente, por unos meses de diferencia, aunque aquí en Group on Fight aplica de manera diferente, ¿no? Bien sabemos que también el parry en Street Fighter 3 New Generation de alguna manera también evolucionó con segundo impacto y con Third Strike, pero ese fue en 1997, ubiquémonos en el mapa ahí, donde era como este boom, donde estaban estos juegos y donde también debutó y surgió Group on Fight, aunque por dificultades, por este tema de sistemas, no llegara a nuestro país. Me gustaría también aprovechar para agregar que Group on Fight fue de esos pocos juegos de la época que se atrevieron a realizar una hazaña como muy arriesgada, que es lanzar una nueva entrega reseteando todo tu roster, quedarte con uno o dos personajes conocidos y todo el resto del roster que sean personajes completamente nuevos. Es decir, ejemplos como el de Street Fighter 3, la nueva generación, Arte de pelear 3, donde también nada más se quedó con los elementales, Fatal Fury 3 también es otra entrega así, y pues insisto, Group on Fight siendo competitivo también se atrevió a hacer una hazaña de este tipo. Así que este es como un pequeño preámbulo, vamos a ver, conocer un poco más, cómo se origina, casi todo siempre es la historia bajo un torneo. Los inicios y el debut de Group on Fight, les cuento. Pues muy bien muchachos, para empezar a hablar de Group on Fight, es importante tener en cuenta que esta es la cuarta entrega de la serie, pero también se le conoce con el nombre de Go Ketsuji Ichizoku 3 Group on Fight, o bien Power Instinct 3. Esto considerando la cronología de la historia, pero es el cuarto juego de Power Instinct. Cronológicamente, repito, es como si fuera la parte número 3, o sea, esto ocurre muchos años después de Power Instinct 2. Más adelante lo verán a detalle por qué, con algunos personajes. También hay que tomar en cuenta que esto salió en 1997 en las arcades, pero también hay que decir, tanto en arcades como en sus puertos para consola, no recibió ningún tratamiento, ningún lanzamiento, ninguna atención fuera de Japón. Cabe decir también que este es el último juego de la serie que fue completamente desarrollado por Atlus, la grandiosa Atlus. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito de la historia. Básicamente, es como todo se centra en el apellido Go Ketsuji. La familia Go Ketsuji es la familia más rica del mundo. Las reglas del clan establecen que se debe realizar un torneo. Ustedes saben que siempre, siempre, normalmente todo gira en torno a un torneo. Este torneo es una lucha que se hace una vez cada cinco años para decidir quién será el líder. El ganador de este torneo toma el control absoluto de la inmensa fortuna familiar. No hay mucha gente que haya ganado este torneo. En el año 2015 se acerca la fecha del próximo torneo Go Ketsuji. Oume Go Ketsuji es la ganadora del último torneo. Consciente del deterioro de la fuerza física, ella decidió buscar a su hermana menor, Otane, para ofrecerle parte del liderazgo del clan. Sin embargo, pensaron que su fuerza no era suficiente y decidieron pedir la ayuda de un extraño. Ellas se unen, es por eso que en esta entrega las vemos pegadas. Personaje 2 en 1, una y tremenda historia para refrescar al personaje, ya que normalmente en entregas pasadas, sobre todo en el uno era difícil diferenciar entre una y otra, ya esto se fue fortaleciendo, haciéndole un gameplay distinto a cada personaje. Pero bien, después de todo esto, a esta las obligó a modificar las reglas del torneo, permitiendo que la participación de personas ajenas a la familia fuera posible. Ahora es que las gemelas no solo tienen que conservar su liderazgo, sino que también tienen que defender al clan contra una familia rival que quiere la destrucción del clan Go Ketsuji. Acaba de decir muchachos que normalmente el apellido Go Ketsuji pesa muchísimo en Power Instinct, normalmente casi todos son familiares. No necesariamente de este apellido, pero entre sí siempre hay conexiones. Es fantástico como empezar a descubrir el árbol genealógico de Power Instinct. Fíjense muchachos que particularmente en cuanto a una vez que hemos checado esta cuestión de las mecánicas, siento que fue demasiado propositivo para su momento. Repito, 1997 todavía es una oportunidad de que se conocieran grandes cosas. Si bien, no solamente desde el Groupon Fight, desde Power Instinct 1, el Power Instinct 2, creo que es un juego que propuso como este tema de romper la barrera con los indios, como este tema del doble salto, su sistema de combos. Y además de todo eso, también siento que Atlus, de mano de Power Instinct, siempre buscó la manera de demostrar que a pesar de que el mundo del juego de peleas estaba llenando de clichés, de cosas repetitivas en cuanto a mecánicas, también en cuanto a diseño de personajes, creo que, y me atrevo a decir, que Power Instinct siempre fue y confió en su propia línea, en su propia mano, en su propia creatividad. Yo particularmente me encanta el diseño de personajes, me encanta el estilo de ilustración y me encanta como también Power Instinct, hasta el día de hoy, hasta su última entrega, tal vez ustedes quieran que indague lo que fue Matrimili, lo que fue después de Matrimili, lo pueden dejar en los comentarios, pero creo que siempre Power Instinct fue sobre su propia línea y fue demostrando de que inclusive, desde el inicio, mediados y temas, pues digamos actuales, Power Instinct demostró que aún se puede revolucionar y que aún se puede proponer en diseño de personajes, soundtracks, stage, en gameplay, en todos los sentidos de la palabra. Ahora bien, para hablarles un poquito de cómo se juega, el juego tiene un formato de dos contra dos, es de los pocos juegos fregones, o sea, chidos, que tienen estilo tag, con la capacidad de entrar y salir en cualquier momento de entre los jugadores. Cada vez que el jugador marca con éxito a estos personajes, el personaje que está del otro lado, el que está esperando, comienza a recuperar su energía, una mecánica pues ya conocida, ¿no? Que mientras no estás utilizando tu personaje, este recupera su vida. Cabe decir también que el medidor de estrés, el que se le conoce en Power Instinct, también está de regreso. El medidor de estrés pues se carga y cuando llega a su tope, este ya sea que tú lo incentives con daño, te va a generar un counter, o sea, te va a generar como si fuera un dust, un así, un... una manera de cortón, de tajo, así tú estás haciendo un combo, lo va a cortar. Es como una situación muy padre que tiene el juego, de que cuando llegas al modo, pues el del medidor de estrés lleno, la ira, el rage, como le quieras decir, se activa este modo, sale así la energía y te revienta, te corta el combo. Si no estuvieras en combo de todas maneras, pues el personaje hace la animación y cargas, queda inmune, o sea, no le puedes pegar, no lo puedes tocar mientras esté en esta animación. Y después podemos agregar un poquitito a este medidor que funciona de una manera diferente, ya que entre otras de sus características puede superar hasta los nueve niveles, aunque esto pues se mostrará en el medidor, ¿no? Conforme vayas llegando. Es muy difícil realmente que llegues a esos niveles. La vida de los personajes si se consume demasiado rápido, muy difícilmente llenará las nueve barras, a menos que puedas cargar. ¿Por qué digo que puedes cargar? Porque otra de las características de la barra es que presionando tres botones, tú puedes golpe débil, patada débil y uno medio. Puedes tú cargar, cargar energía, pero esto solamente cuando has perdido a tu compañero. Si tu compañero ya murió, tú vas a poder hacer uso de esta mecánica, que es cargar barra, para tronarla, claro que sí. Otra de las cosas que también te puedo decir es que cuando pierdes a un rival, se te va a llenar la barra. Es algo muy extraño, pero hay que acostumbrarse a este tipo de cosas. Otra de las cualidades que también tiene Power Instinct, que es el único juego, si bien los Power Instinct anteriores tenían los inputs muy avanzados, muy difíciles de ejecutar para hacer sus supers attacks. Los quintos, básicamente, los movimientos de desesperación, eran de unos inputs muy difíciles por cada personaje. Aquí han simplificado todo esto y han resumido que todos, absolutamente todos los supers se hagan dos veces abajo con cualquier botón de patada. Y es algo muy chistoso, porque verás, todos los supers, todos, todos, todos los quintos te salen así, dos abajo con cualquier botón de patada. Hablando de los botones, tenemos seis botones en juego, y haciendo la burla, este juego también tiene burla con Start. Pero los seis botones, ¿de qué sirven? Tenemos cuatro principalmente funcionales, que son dos golpes, uno débil y, pues, podría decirse uno medio, uno fuerte. Una patada débil y una patada fuerte. Y también tenemos dos botones que funcionan muy, muy, muy a su manera, ¿no? Por un lado tenemos un botón extra fuerte, como si fuera el Dust en Guilty Gear. Este botón extra fuerte funciona tanto en el aire como en neutral. Y también tenemos un botón extra fuerte de patada. Pero este tiene otra función, ya que si lo presionas en neutral, el personaje hace un esquive muy a la cough. Y no solo se queda en el esquive, sino también tira un golpe. Este golpe puede ser linkeable en combo. Entonces, si tú no traspasas al personaje, te va a dar este golpe. Pero si sí lo traspasas, te va a tirar el golpe por la espalda y puedes, repito, linkearlo en combo. Otra de las cosas que tiene también es que algunos personajes tienen algunas, como, ¿qué podría decirse? Unos como skills diferentes si presionas dos veces el golpe... Bueno, si presionas los dos de golpe y los dos de patada, que sería la débil y la fuerte. O el golpe débil y el golpe fuerte. Y otra de las cosas es que si presionas estos dos botones especiales, el extra fuerte de golpe y el extra fuerte de patada, tú vas a realizar un golpe imbloqueable, que toma bastante tiempo para que lo puedas desarrollar. Ya básicamente estamos entrando al tema de mecánicas, muchachos, con los botones. Este botón de imbloqueable tarda mucho tiempo la animación, pero sí provoca un gran daño. Otra de las cosas que también tienes aquí, muy particular del Power Instinct, es el dash, ¿no? Puedes hacer dos S adelante con golpe, dos S adelante con patada. Otra, o con los extra fuertes. Otra de las cosas que también tienes es doble salto, muy a la Power Instinct. Estas mecánicas, estas fueron impuestas, aportes, aportes valiosos de Power Instinct. Aunque hablando de esencias, Groove on Fight deja de lado un poco este tema de romper murallas, ya que en el 1, particularmente recordarán, ojalá lo recuerden, puedes romper las paredes, a lo mejor en el stage de White Buffalo con los indios que están ahí. Otra de las cosas que puedo decirles es que también, si presionas el golpe fuerte y la patada fuerte, el personaje hará una animación para ejecutar un tipo parring. Este parring lo puedes hacer en tierra y lo puedes hacer durante el salto. Realmente el personaje, puedes también hacerle parrings a supers, y puedes hacerle, o sea, a movimientos de desesperación, y puedes hacerle parring a poderes normales, a golpes y a cualquier cosa lo puedes parrear. El personaje quedará, si parreas un golpe, el personaje quedará vulnerable para que puedas aprovechar esto y lo ataques. Pero si fallas el parry, la animación dura horas, quedas más vulnerable tú. Es una mecánica de riesgo, pero dentro de las mecánicas de defensa, pues creo que es una buena aportación. Otra de las cosas que tiene Power Instinct, aquí muy, muy, no puedes olvidarte del lado de la comedia, Power Instinct, si bien es un juego que se presentó de esa manera, con ese estilo, y aquí se presenta porque también tienes otra mecánica, que es lanzar el cuerpo de tu oponente, o el de tu propio miembro del equipo. Si muere cualquiera de estos dos y el cuerpo está tirado en el piso, lo puedes levantar con abajo cualquier golpe y lo lanzas. También cabe decir, dentro de los movimientos de desesperación, es importante mencionárselo, que hay un super que se ejecuta de modo tag, ¿no? Los dos, los dos se acercan para machacarte entre los dos, haciendo como un combo arriba de 20 hits. Esto lo pueden hacer todos los personajes y no tiene ninguna animación en especial si lo hicieras con alguien de tu team, de tu tag team. Todos siempre te van a machacar a golpes y es una adición para que se pierda un poquitito la monotonía, se rompa un poquitito la monotonía, que los super siempre sean los mismos, ¿no? Ya que solo todos los personajes solo tienen uno. Y bueno, hay algo muy importante que decirles en el tema del assist, o mejor dicho, en la manera de cambiar a tu miembro del equipo, para hacer el tag team. Si tú lo haces en neutral, el personaje solamente va a brincar y te va a hacer el relevo, pero este puede ser bloqueado. Si te están pegando o si le pegan al personaje, evitan que cruce. Se me hace muy, muy padre, porque recuerdo, por ejemplo, que si uno en counter esta mecánica es como más amable y se puede hacer en cualquier momento. Aquí sí hay un tiempo donde se ve que el personaje quiere brincar y tú lo puedes impedir. Otra de las cosas que también se me hace muy chido es como un ataque que utilices a este relevo como un assist que golpea a tu rival. Esto lo tienes que hacer con la palanca hacia adelante y los dos golpes, bueno, los dos débiles, que son el golpe y la patada débil, y el personaje brincará, pero tirando un golpe y después se retirará y se volverá a ponerse de fondo. Pero quiero decir que también esto es algo que se me hace súper nostálgico, súper cough, de tener al personaje ahí de fondo y echando ánimos, echando porras, siendo tan expresivo durante la batalla. Me encanta, me encanta ver eso que esté ahí el personaje. Y repito, pues esta mecánica a la vez también rompe un poco el juego, aunque es muy difícil de hacer, ya que puedes hacer combos muy seguidos, de golpe, golpe, golpe y mandar el assist, y golpe, golpe, golpe y mandar el assist, y así te la llevas como casi casi haciendo un combo infinito. Y otra de las cosas que también puedo decir en cuanto a mecánicas es que tienes la manera de poder golpear al personaje en el piso. Todos los personajes cuando haces un remate o lo terminas algún combo, ya sea con un movimiento de desesperación o con un combo normal, puedes golpearlo en el piso. Esto es abajo hacia arriba, con cualquier patada. Algunos tienen una animación particular que permiten que pegues desde lejos, y otros tienes que hacerlo un poco de cerca, ya que nada más tiran una patadita y tienes que estar cerca de ahí. También algunos poderes pegan, conectan en el piso y son como una extensión del combo. Para ese pixel que a veces falta, algunos poderes atinan y también pegan ahí. Y bueno, ya para darle vuelta al tema de las mecánicas y de la historia, quisiera decir que este juego, en el port para el Sega Saturn, uff, ¿quién puede tener un Sega Saturn, no? Incluye algunas características adicionales muy, muy interesantes. Una de ellas es poder jugar con Damián, con Bristol Weller y con Bristol Demonio. Básicamente es el jefe y el subjefe, y Damián es como el compañero que no pelea, muy curioso, de Rudolph. Ya les hablaré más a detalle de los personajes. También otra de las adiciones que tiene muy, muy padres para el Sega Saturn es que puede ser un juego multijugador. O sea, puedes jugar hasta con cuatro jugadores, ¿no? Con cuatro players. Es decir, puede cada quien tener un designado, un personaje de los cuatro que tenemos en batalla. Algo muy, muy padre. Un toque muy, muy particular para este porteo de consola. Que cuatro jugadores puedan jugar al mismo tiempo. También hay una última edición que se llama el modo Omake, donde los jugadores pueden ver las ilustraciones de los personajes para el juego. En la versión de Sega Saturn también, por último, presenta una versión arreglada de la banda sonora que tiene algunos temas musicales nuevos que no estaban presentes en el original. Este es un soundtrack, yo lo quiero considerar equilibrado porque tiene unas rolas muy divertidas a la Power Instinct. Unas rolas muy tétricas, unas rolas muy electro y unas rolas que también pueden pasar desapercibidas. Pero creo que es parte de la identidad del juego y le va súper bien. Algunas de estas versiones también agrego que son de los soundtracks regulares, pues tienen vocalización. Bueno, muchachos, para entrar de lleno a lo que son los personajes y el tema del diseño de personajes, hay aquí un compadre imprescindible, un artista imprescindible, ilustrador, diseñador y demás, que es mi compadre Ranje Murata. Me quito los lentes, la barba, el sombrero. Es uno de mis ilustradores favoritos en el bello mundo del juego de peleas y más allá, banda. Creo que los puedo invitar a que vean su trabajo más allá de Power Instinct. Otras cosas grandes, tremendas que ha hecho, su trazo, la calidad de color, su nivel de ilustración. Particularmente me gusta demasiado. Él, hay que hablar de él sí o sí, porque básicamente creo que todos los juegos de pelea tienen como un ilustrador. Algunos son juegos de pelea más longevos, cuyo ilustrador también cambia, pero siempre el ilustrador marca una época. En Power Instinct, el ilustrador por excelencia es Ranje Murata. Así que vamos a adentrarnos a quiénes son estos personajes, por qué se unen al team, por qué se juntaron y de la mano también ver. Pues todo este arte conceptual que van a ver es de mano de Ranje Murata. Así que chequémoslo. Y bueno, vamos a empezar a adentrarnos un poco con los personajes. Si bien su diseño, como lo he dicho, es muy propositivo, es Super Power Instinct. Vamos a tratar de comprender un poco qué hacen aquí y de dónde vienen. Empezando por Larry Light, como quien puede decirse el protagonista, uno de los protagonistas del juego. Él es un hombre inteligente, honesto, optimista, que quiere encontrar la verdadera felicidad. Para él esto es lo más importante que el dinero o el poder. Él también es muy bueno en las conversaciones culturales. El socio de Larry es Chris Wayne. Ahorita les hablo de Chris Wayne, otro personaje de Groupon Fight. Y bueno, Chris Wayne, les adelanto que es un joven conflictivo que una vez ayudó a Larry a no ser arrestado por vandalismo. Desde entonces, Larry ha sido tutor y amigo de Chris. Fíjense, es padrísimo esta empatía, ¿no? Hay que también agregar otra cosa que el padre de Larry es maestro de escuela y su abuelo es un artista marcial. Ambos fluyeron fuertemente en Larry y se convirtió en un aventurero que viaja por el mundo en busca de conocimiento. Participó por primera vez en el torneo Goketsuji cuando tenía 19 años, siendo derrotado por Oume en la final. Otro de los detalles de su participación es justo cuando Larry estaba preparado para partir de un viaje para explorar ciertas ruinas antiguas. Chris llegó y le rogó que lo dejara ir con él en su viaje. De inmediato, Larry se negó porque conoce muy bien a Chris y es consciente de lo problemático que él puede llegar a ser. Pero finalmente, su persistencia dio frutos y Larry lo permitió irse con la condición de que dejara todas sus armas en casa. Chris aceptó el trato, pero en secreto tomó un cuchillo que siempre tiene con él ocultándolo de Larry. Esta es una fascinante curiosidad porque cuando veas más adelante el diseño de Chris entenderás un poquitito esta situación, esta conexión con el cuchillo. Pero bien, ya por último, lo que te puedo agregar de Larry es que después de un día de trabajo en las ruinas, hablando de las ruinas, hay algunos stages de las ruinas, básicamente el stage lo conectarás con este team, con este team tal cual. Larry se dirigió a la habitación del hotel donde él y Chris se alojaban y encontró una carta en el suelo. La carta era de Ome, quien lo invitaba a participar una vez más en el torneo Goketsuji. Larry notó algunos cambios en las reglas y que se requiere tener pareja. En ese mismo momento llegó Chris y vio la invitación. Le dijo a Larry, también es descendiente de Goketsuji y si aceptaba, podría ser su compañero en el torneo. Ahí está muchachos, de esta manera es como tenemos la conformación de Larry Light con Chris Wayne. Para agregar un poco sobre Chris Wayne, casi todos siempre van a tener así una conexión, todas las duplas, todos los teams así se formaron. Chris Wayne, cabe decir que es un personaje que aparece específicamente aquí en Groupon Fight, pero él particularmente es el hijo de Kate Winey y Annie Halmington. Es algo fantástico, que tengamos, como les había dicho, parentescos. Simplemente algo que también podría agregar, ya sabemos que mentió a sus padres para irse de excursión con Chris y lleva el cuchillo a escondidas, pero algo curioso es que de su lado, por parte de su lado, cuando él ve la invitación al torneo, él se acercó a Chris y le dijo que este era como era un torneo importante, ya que sus papás le habían hablado mucho de él cuando él era más joven. Así que también señaló que las reglas del torneo como obligaban al participante a tener un compañero de equipo, pues simplemente sus palabras fueron amigo eres un Goketsuji, yo también soy un Goketsuji, si quieres puedo ser un socio para el torneo. Ahí está la unión entre Chris Wayne y Larry Light. Pasemos a otro tipo de personajes, también mencionándolos cómo se conformó la dupla, el team, y comencemos con Hisumi. Hisumi es un joven obsesionado con los ninjas, también es fanático del manga y del anime, de hecho todas sus técnicas de lucha se basan en personajes de varias series de anime, él basó su peinado de hecho en un personaje del manga. Su amor por los ninjas fue influenciado por su padre, quien también es un maníaco ninja, tanto es así, que durante su infancia intentaba caminar sobre las paredes y usaba vendajes médicos como pañuelos. Aparte de sus pasatiempos otakus, le gustan los videojuegos y colecciona latas de refrescos raras. Durante cierta noche en un festival de verano que se realizaba cerca de su barrio, Hisumi Yukinou presencia a todas las actividades que realiza el maestro de ceremonias, sintiendo una admiración por el trabajo de ese hombre. Hisumi esperó a que terminara el festival para hablar con él. El hombre se presentó como Suhiroki Tenjinbashi, el maestro de ceremonias de Japón, el número uno. Después de un rato de conversación, ambos hombres se reconocieron como amantes de las tradiciones japonesas. De repente, Hisumi tuvo una idea y le dijo a Tenjinbashi sobre un torneo que se iba a celebrar pronto y que si se inscribían en él, podrían propagar la belleza de la cultura japonesa fuera de Japón. Encantado con la idea, Tenjinbashi aceptó formar equipo con Hisumi para el torneo. Así es como se unió con Ojiroku Tenjinbashi. Una de las cosas que puedo agregar sobre este último es que es el hijo mayor del presidente de la familia Tenjinbashi, pero cuando su padre murió tuvo que asumir el papel de líder a una edad muy temprana. La familia Shuhiroku pertenece a la familia japonesa. La mafia tiene relación con la familia Gohetsuji. Sin embargo, él no está interesado en los negocios de la mafia, solo disfruta de sus festivales de celebración y ha participado en muchos eventos culturales importantes en todo Japón. Suele viajar con una máscara de león y un par de baquetas. Se dice que dentro de ellos habitan un millón de espíritus, la máscara de león y las baquetas fueron heredadas de su mejor amigo fallecido. Este amigo compartió su amor por las fiestas. Vamos a pasar a otro personaje, muchachos, es a Falco. Falco es un... también es un personaje nuevo de esta entrega. Falco es un experto en cualquier tipo de juegos, póker y artes como de magia, ¿no? Suele ser un personaje muy agradable y le gusta hacer bromas, pero juega, siempre tiene una expresión seria e inquietante en su rostro. Falco conoció a las hermanas gemelas Goketsuji una noche mientras visitaba un casino propiedad de Otane. Allí jugó al póker contra Oume, lo que resultó una abrumadora victoria para Falco. Enojado por su derrota, Oume atacó a Falco, quien pudo evadir fácilmente la mayoría de los ataques, gracias a su habilidad para leer la mente del oponente. Otane, que estaba viendo la pelea y estaba impresionada por las habilidades de lucha de Falco, detuvo a Oume y le pidió a Falco que se uniera con ellas en el torneo Goketsuji a cambio de una recompensa monetaria. Tal cual, muchachos. Vamos a conectar con esta unión a Oume y Otane, que son la cara de Power Instinct. Yo digo que es la cara más fuerte, no sé ustedes, déjenmelo en los comentarios. Oume y Otane, que son básicamente las gemelas, las hermanas que se hacen jóvenes y demás. No, puedo decir muchísimo de este personaje. Oume Goketsuji y Otane Goketsuji con el uno y el otro atados en la espalda una con la otra es como aparecieron en Groupon Fight, dado que Oume decidió compartir la posición de líder del clan con Otane. Eso significaba para ambas hermanas que antes no se tragaban, no se podían ver ni una con la otra, tendrían que luchar juntas en el torneo como una sola persona en lugar de luchar por separado. Para compensar esto, Falco fue elegido para ser su socio. Las hermanas conservan los mismos ataques especiales que tenían en entradas anteriores de la serie, aunque tienen algunas técnicas que son exclusivas de Groupon Fight. De hecho, puedo agregar que estas técnicas se manipulan de una manera más fluida, de una manera más versátil, te sientes con más alternativas, aunque también rechazaron algunas de sus habilidades como convertirse en joven, aunque también es un verdadero tributo a todo Power Instinct, muchos o la mayoría de sus movimientos. Desde su super, su movimiento de desesperación que invoca a toda la manada a que ataquen, ahí puedes ver al roster completo, ahí de participando, finalmente no se queda afuera, se hacen presentes a través del movimiento de Ome y de Otane, y también ves este corazón que solía lanzar cuando se hacía joven, siendo como este uno de sus movimientos de carga, del extra fuerte que les mencioné que es el imbloqueable. Y así está llena de grandes detalles, como también que pueden convocar a su madre desde los cielos, llama y te cae encima. La diferencia de otras entradas de Power Instinct, las hermanas no tienen una transformación como les he dicho que se hace joven, aunque se transforman solamente en formas juveniles como para hacer su agarre en algunos movimientos, sigue aventando los dientes, los dientes también son un poco más funcionales y también otra de las maneras de ver a estas dos de manera jóvenes es en el final, ya que los finales ya les hablaremos adelante de eso, pero cuando terminas el juego siempre encontrarás una ilustración específica de cada jugador. Vamos ahora con Damián Shade, él es un personaje también aquí aparece por primera vez en Groove of Fight, si bien él básicamente solo vigila la batalla, es el personaje que les había dicho con Rudolf que no entra, solamente está ahí en segundo plano, él se puede convertir en un personaje jugable superando el juego con dos personajes cualesquiera que sea en, como les había dicho en el puerto de consolas para el Sega Saturn. Otra de las cosas que les puedo agregar de Damián es que él es un huérfano que fue adoptado por la familia Gartheimer, con el tiempo se convirtió en una persona muy especial para su maestro Rudolf y Damián es un pacifista y no le gusta la violencia pero su personalidad cambia por completo si alguien intenta herir a su amo tiene un poder especial que le permite curar a un ser vivo con solo tocarlo aunque también cabe decir y agregar que le dan un tremendo balazo cuando vencen a Rudolf y cuando llega Bristol Weller es una animación que vale la pena que dejes correr. Para conectar este personaje con Rudolf Rudolf es un personaje también aquí debutante de Groove of Fight que fue como personaje el que enfrentas en la historia del juego antes de llegar a Bristol Weller. Rudolf es un hombre agresivo que es temido por todos los que le conocen la única persona que ha visto a su lado tierno es Damian su compañero originalmente su familia era parte del clan Goketsuji pero después de ciertos eventos en el pasado fueron considerados una desgracia para la familia y fueron exiliados por Ome la familia Gartamer lo perdió absolutamente todo con el paso del tiempo su familia se volvió gradualmente influyente y rica nuevamente pero Rudolf todavía tenía un gran resentimiento y odio particular por los Goketsuji y específicamente por Ome conoció los cambios en las reglas del torneo y entró con el objetivo de hacerse con el control de la fortuna familiar su plan es utilizar las malas relaciones entre las gemelas entre las hermanas Ome y Otane para destruir al clan Goketsuji ahora vamos a hablar del personaje Solís 8000 ella es una joven policía del año 2115 fue asignada para investigar las actividades de una poderosa organización de la que sospecha que modifica algunos hechos del pasado para conveniencia en su investigación descubrió que esta organización fue responsable de la desaparición de algunas familias importantes y grupos financieros hace 100 años entre estos el clan Goketsuji ven como les dijo que todo todo gira en torno al clan Goketsuji Solís recordó que el Goketsuji estaba relacionado con su familia por lo que mediante pruebas de ADN confirmó que es descendiente Goketsuji fíjense tantos años después y termina siendo descendiente también decidido a proteger a su familia Solís viaja al pasado en el año 2015 para evitar la destrucción de su clan durante el viaje su máquina del tiempo tuvo problemas y la llevó a un punto diferente del tiempo de su destino original cuando salió de la máquina se encontró en un laboratorio allí conoció a un científico misterioso llamado Max Axe Dax o bien conocido como Matt Solís le preguntó a Max si podía ayudarla a reparar su máquina Max estaba emocionado con la idea de trabajar con una tecnología tan desconocida y avanzada que decidió ayudarla pues Max es un científico mientras reparaban su máquina Solís se quedó en el laboratorio tratando de ponerse en contacto con su clan Goketsuji un día finalmente logró hablar con Oume y Otane y les dijo que era descendiente de Goketsuji y que necesitaba verlas las gemelas respondieron que si querían hablar con ellas deberían participar en el torneo solamente así y un día después llegó al laboratorio la invitación para el torneo junto con las nuevas reglas que especificaban que cada participante debería participar con otro compañero de esta manera y sin otra opción Solís gritó impulsivamente a Max sobre ese en el torneo ¿te emparejarías conmigo? ¿qué creen que respondió este? pues que sí vamos a ver ahora un poquitito sobre Matt o Max Axe Dax que es como es su nombre completo él es reconocido por ser brillante es todo un genio él es un hombre solitario y misterioso para quien lo único importante es la ciencia y todas sus acciones llevan realizando experimentos e investigaciones él solía trabajar para la familia Gartseimer fíjense que curioso están hilados detalles de la participación Solís quien llegó al futuro para proteger a la familia Goketsuji debido a una falla en su máquina del tiempo y bueno como conectando con Solís pues sabemos que él se acercó a ella para estudiar un poco la ciencia de su tecnología a reparar su máquina y él estaba muy emocionado por la oportunidad de trabajar con esta ciencia desconocida así que le ofreció alojamiento mientras él estudiaba todo esto de la reparación de su máquina del tiempo y bueno ya cuando vieron la invitación y decidieron juntarse para entrar al torneo el interés particular de Matt es que él básicamente lo que le llamaba la atención es que el torneo era perfecto para conseguir a muchos sujetos y experimentar con ellos sujetos experimentales por los que aceptó formar equipo con Solís vamos a hablar de otra dupla empezando por Popura esta niña adorable inocente es la hija de Kurara un personaje pues yo creo que simbólico que debutó en Power Instinct 2 ella por hora aprendió de su madre todos sus trucos y magia y sus técnicas de lucha su padre estaba viajando desde que ella era un bebé su sueño es ver a su padre por lo que decidió viajar por el mundo con la esperanza de encontrarlo por hora siempre lleva consigo un usito de peluche muy especial de hecho este también lo utiliza durante la batalla para estar ahí molestando su padre le envió este osito de peluche hace algunos años aunque la apariencia de Purura es similar a la de su madre su estilo de lucha es completamente diferente siendo el uso de su magia y su atuendo la única similitud entre ellos al igual que Kurara Purura usa diferentes disfraces durante el juego pero a diferencia de Kurara quien acaba de cambiarse de ropa en sus poses de victoria Purura lo hace incluso durante muchos de sus ataques es la verdad muy versátil jugar con ella un personaje de los que más tratamiento tuvieron más animaciones más trabajo por este tipo de ataques en los detalles de su participación Purura y Remy que es su compañera ellos estudian en la misma ellas estudian en la misma escuela y son muy populares entre todos los estudiantes debido a sus habilidades mágicas sin embargo al principio no se conocían mucho así que algunas de sus compañeras se lo presentaron desde entonces habían sido muy buenas amigas un día Purura invitó a Remy a su casa para jugar y practicar nuevos trucos de magia mientras ambas niñas jugaban la madre de Purura las miraba trayendo de vuelta sus viejos recuerdos a la hora de la cena les contó sobre la juventud y los momentos en los que participó en un torneo donde el premio para el ganador era una gran fortuna emocionada con la historia de su madre Purura investigó sobre ese mismo torneo y descubrió que la fecha para el próximo estaba muy cerca y que las reglas decían que el torneo es para equipos de dos personas inmediatamente pensó en Remy y le pidió que participara con ella Remy se negó pero Purura finalmente pudo convencerla Purura recordó que a veces escuchó que su padre era un artista marcial ella esperaba que al participar en el torneo su padre la reconociera en su viaje si no al menos ganara dinero para comprar nuevos amigos para su sitio de peluja Purura es un personaje con unas poses de victoria en el juego hay siete en total esta es una buena curiosidad para activar sus siete poses de victoria y poder encontrar que ella usa un disfraz diferente para cada pose de victoria tú como jugador puedes elegir la pose manteniendo presionado uno de los siete botones utilizados en el juego los seis bases más el botón de start un poco antes de que cuando ganes y ella haga la animación tienes que hacerlo antes antes de que ocurra la pose ganadora ya para ver unos detalles de Remy que es un personaje nuevo también aquí Remy es la hija de una familia de clase alta y su familia es descendiente de una bruja malvada que vivió en Japón hace varios años un secreto guardado por todos los miembros de la familia el padre de Remy es un músico famoso y su madre es una prestigiosa diseñadora de moda ella es tranquila elegante y su motivación para luchar es mostrarle al mundo el poder de la música aunque no se explica como la familia Otogiri tiene vínculos de sangre con la familia Koketsuji el hombre ideal de Remy sería alguien que pudiera tocar en conjunto con ella y no le gustan los chicos incultos una de las curiosidades en el trabajo de estos dos personajes que siento que son de los que tienen más es que los nombres de los ataques especiales de Remy están en italiano particularmente porque ese es el idioma más comúnmente asociado con la música la mayoría de los nombres son referentes musicales como Capriola que se traduce como un salto mortal la muerte que significa la muerte ambos son nombres adecuados ya que estos movimientos ven a Remy realizando un salto mortal y transformándose en una pequeña parca respectivamente corno riflesso cuerno reflejado podría ser una versión destrozada del corno rifletente cuerno reflectante su propio nombre también hace referencia a la música el primer nombre de Remy es la unión de las notas musicales Remy la notas musical viviente que sigue a Remy es un demonio que fue creado por su madre para ser su guardaespaldas por eso siempre está con ella es inseparable y el nombre de este personaje es Kuroma ya estamos por terminar vamos a hablar un poco del subjefe y a la vez del jefe que se llama Bristol Weller nacido en una familia perminente Bristol es un hombre muy inteligente pero hipócrita logró un buen estatus social a una edad temprana y ha recibido varios premios por sus actividades benéficas pero lo usa para ocultar su verdadera personalidad es realmente un hombre ambicioso y desalmado que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere en los últimos años obtuvo un alto rango dentro de la empresa Gartamer incluso con el éxito de su vida la ambición de Bristol era ir más allá hizo un pacto con los demonios para lograr esto por lo que a cambio de su poder sobrenatural debe traer destrucción y dolor al mundo hablando de este pacto es como tenemos el nacimiento del demonio Bristol Bristol demonio el que entra completamente en la ronda final del juego esto es lo que sería su aparición alternativa Bristol demonio y este es un personaje genial creo que es un gran jefe para el juego debo decir que Kazuma Kaneko quien es uno de los diseñadores de personajes principales y demonios de la serie Shin Megami Tensei fue asignado para crear un personaje para Grugon 5 con la idea de hacer conexión entre ambas series por lo que se decidió que el jefe final lo haría él este reto lo consiguió creando a Bristol demonio este ser que es un invocador de demonios muchos de los demonios que invoca Bristol son de hecho cameos de varios demonios de la serie Shin Megami Tensei que también es publicada por Atlus asimismo la serie persona de Shin Megami Tensei ha hecho referencia a Power Instinct en un par de ocasiones esto es brillante la verdadera identidad de Bristol Weller Bristol demonio como el invocador oscuro que ganó la gran influencia en todo el mundo y también un gran poder financiero al cometer varios delitos en el año 2115 cuando se descubrió fue arrestado y encarcelado pero finalmente logró escapar con la ayuda de la tecnología presente en su época y sus habilidades como invocador de demonios Bristol demonio Bristol D viajó al pasado enviando los eventos a su conveniencia para finalmente conquistar el mundo debo decir que la mayoría de sus técnicas implican convocar demonios y durante toda la batalla tú puedes ver algunos demonios ubicarlos que son demonios tal cual con inspiración real es una enorme variedad de demonios en todo su set de movimientos entre ellos se encuentra Amon Belzebub Boer Flaurus Gap Incubus Leonard Malfas Necomata Orobas Pixies Sucubus y The Damned es una exquisitez ver a un jefe tan poderoso que tiene como el control y el poder es un jefe muy original comunidad pienso que es un jefe de lo más brillante en cuanto a diseño de personajes y diseño de jefes y pues bueno después de todo esto también tiene la capacidad de controlar la mente de otras personas por eso es que cuando llegas a él pues se apodera de tu compañero y lo usa a su favor para ponerlo en tu contra algo que también admiro mucho es que Power Instinct también bajo su línea de ser original auténtico de rebuscarle de proponer fue uno de los primeros juegos en que también se atrevió a meter personajes dos en uno con este tema de las transformaciones si bien habíamos visto algo así con Tong Furru en Fatal Fury el primer Fatal Fury pero creo que Power Instinct lo supo llevar a otro nivel pero también igual pues algo que se nos quedó ahí corto en este fue en Group on Fight es que en Group on Fight no vemos nada de eso ningún personaje se transforma y creo que algo pues era algo no parte de su esencia o sea si se transforma tal vez ahí Ome Yotane pero nada más como para darte ese guiño de la esencia de ah mira te acuerdas que hacíamos esto como respetando respetando su esencia pero no para tener ese doble personaje con esa transformación adicional igual se atrevió a manejar personajes viejitos y personajes niños realmente son son pueden ser muy vastas las adiciones que hizo Power Instinct al bello mundo del juego de pelea también otra de las cosas que la verdad mis respetos es en cuanto al diseño de poderes del gameplay o sea tenemos super movimientos que también son son distintos a lo usual solamente como los quintos sino también hasta los poderes normales es super disfrutable por ejemplo tenemos el ninja las historias todo es divertido todo es original todo se siente auténtico un ninja que no hace como casi lo que hacen todos los ninjas un científico que también funciona como ese personaje de distancia pero que te sorprende hasta con unas anguilas Ome Yotane que también evolucionaron su gameplay con sus wake up con sus son como tipo flash kit con las cabezas los misiles que también cambiaron ahora que tiene como un tipo Tatsu que va viene tres veces el ninja que también tiene las recas tú puedes hacer tu propio estilo de juego con todos estos personajes que brillan y no solamente en Groupon Fight es algo que repito lo vino a hacer desde el primer Power Instinct bueno muchachos esto es básicamente lo que en este video les puedo compartir de cada guay espero te haya gustado si quieren ver un poco más hay un gameplay aquí mismo en el canal donde pues estoy jugando terminando el juego con algunos personajes compartiendo algunos datos ahí son adicionales básicamente compartiendo algunas experiencias con ustedes también conocedores de Power Instinct y creo que lo pueden ir a checar si quieren ver un poco más del gameplay a profundidad entre otras cosas pues nada más nuevamente te cadeo y espero te haya gustado te agradezco tu confianza y tu apoyo y pues este contenido fue patrocinado por ti así como él ustedes también podrían hacerlo banda déjenme en los comentarios si este contenido particularmente les gustó ya saben que pueden apoyarme desde la plataforma de Ko-fi Patreon unirse al Discord y todo ese en el número de cosas ya para cerrar el tema de Power Instinct siento que lo único que sí me puede de este juego es que algunos stakes se quedaron medio vacíos hay stakes mejores trabajados que otros y algo que definitivamente a mi punto de vista siento que no le hace justicia es la manera en que se cocinaron los sprites me refiero a que se ven demasiado pequeños y más allá de verse demasiado pequeños están muy poco trabajados en cuanto a brillos y sombras todas estas cosas que pueden dar volúmenes si ustedes los ven a profundidad vemos que algunos son hasta nada más de dos tonalidades cosa que creo que para lo que se estaba haciendo a estas alturas a trabajo de 2D de sprites inclusive hasta los Power Instinct 1 y 2 había un trabajo más profundo en cuanto a sprites otra de las cosas es que también siento que el juego no no mete tanto tantos elementos visuales en las transiciones de batallas más allá del player select los elementos visuales los diálogos casi todo se recicla y se utiliza para lo mismo y creo que pues resumiendo si bien es un juego que tiene algunas debilidades pero creo que lo que propone pesa más es un pequeño porcentaje de debilidades contra las grandes cosas que propone el factor comedia nunca se va de lado sigue ahí el gameplay es muy original esta cuestión de ampliar los botones la cantidad de botones el sistema de combos cambiante todos los personajes tienen posibilidades una vez que le entiendes creo que ahorita tengo una madurez más particular para poder contárselos explicárselos y también dominar el juego desde otras perspectivas eso es todo muchachos no los voy a marear más en verdad ahora solo los invito a que me dejen sus comentarios no solamente sobre Groove on Fight Power Instinct 3 sino también en general de esta franquicia en general de si les agradaron estos contenidos les gustaría alguna otra cualquier anécdota que tienen por ahí hay algunos que tienen el juego que son como privilegiados una aguja en un pajar en Sega Saturn es un tesoro ya que este juego yo lo considero como les había dicho una verdadera gema oculta y también un juego muy subestimado pero no es nuestra culpa es un 1% el que lo pudo haber jugado en ese momento el que le pudo haber llegado en el gabinete de arcade a su tiendita y a su lugar y de momento esto ha sido todo suscríbete al IKEA comparte y todo eso en un número de cosas poder del chorrio poder del chorrio que es viejito y luego se hace joven como un meyotane me los cuide y acompaña siempre hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!